Reconoce la UNAM a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo por ser la primera máxima casa de estudios en ser reconocida a nivel nacional como autónoma. Recibe y guarda el reconocimiento que la Universidad Nacional le hace como la primera universidad autónoma de México y de América Latina. Reconocimiento extraordinariamente importante a mi modo de ver porque la Universidad Nacional viene con este acto a patentizar públicamente el que la Universidad Michoacana es la primera entre iguales que consiguió del poder público precisamente esta cualidad que es fundamental para la vida de cualquier universidad. Al tomar la palabra el representante del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y ex titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes, destacó la importancia de que la misma casa de estudios de Michoacán sea autónoma. La libertad es esencial para el avance del conocimiento humano. Sin libertad, el espíritu permanece estático, aquilosado, infecundo, que es precisamente lo más contrario al espíritu universitario. En el evento, el rector de la Universidad Michoacana, Medardo Serna, indicó que se está trabajando para ratificar esta autonomía, reconocimiento otorgado por la Universidad Nacional. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.